Mi empresa se llama Planta un árbol. El eslogan es, si viejos queremos llegar a nuestro planeta, debemos cuidar. Tenemos tres tipos de plantas que son comestible, ornamental, medicinal. Elaboramos nuestras macetas con material reciclable para ayudar al medio ambiente, con diseños únicos para nuestros clientes. Bien, llevar la suya por un costo de dos mil pesos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.